¡Hola Lizards! Bienvenidos a este video para familias. Yo soy Pau Aguirre y hoy vamos a estar platicando de por qué incluir rutinas en la vida de nuestros niños. Así que acompáñame a ver esto. ¿Por qué incluir rutinas en la vida de nuestros niños? Es muy importante que tú puedas incluir las rutinas en su vida. Para empezar vamos a ver qué es una rutina y qué es un hábito. La rutina es una costumbre personal que se establece porque es conveniente de acuerdo a las necesidades de cada persona. Puede ser una necesidad individual o una necesidad colectiva como la de la familia. Los hábitos son mecanismos de estabilidad que te llevan a desarrollar destrezas. Una de las cosas que muchas veces como adultos nos llegamos a arrepentir es ¡Ay! ¿Cómo no tengo este hábito? Me está costando mucho trabajo llegar a tener este hábito. O ¡Híjole! Desde chiquito o desde joven no llevé este hábito y entonces ahora es imposible. Esos son algunos de los comentarios que llegamos a escuchar en muchos adultos o en algunos jóvenes. Por ejemplo, refiriéndonos a hábitos de estudio o incluso de alimentación. Entonces es muy importante que nosotros podamos llevar una rutina para que a través de esa rutina se puedan generar hábitos. Rudolf de Cruz dice que las rutinas diarias para los niños son como las paredes para la casa. Nos dan límites y también dimensión de la vida. Tal vez tú te preguntas, bueno, ¿en qué momento yo puedo empezar a incluir rutinas en la vida de mis niños? Incluso si eres maestro, también debemos de llevar una rutina para darle seguridad a los niños, pero después vamos a hablar de esto. Sin embargo, tú te preguntas, bueno, ¿desde cuándo puedo empezar? Las rutinas las empezamos desde bebés. Si tú no lo has empezado en este momento, es un increíble momento para empezar. Porque en los siguientes videos te voy a estar explicando cómo desde que están en el vientre de su mamá, los bebés empiezan a reconocer muchas cosas del exterior. Parece increíble, pero es súper importante que desde sus primeros momentos de vida ellos puedan encontrar estas rutinas. Ahora, cuando hablamos de rutinas, no queremos decir que vamos a generar puros niños robots que hagan lo que yo quiero y lo que dice el tiempo y todo súper rígido. No, recuerda que también a veces el factor sorpresa es muy importante y nos motiva a continuar. Entonces, yo te recomiendo que si vas a empezar a establecer ciertas rutinas específicas en casa, también de repente te tomes ese tiempo para tener ese factor sorpresa o de repente en alguna situación ser un poco flexible para que no lleguemos a ese límite súper extremo. Los niños sin responsabilidades, rutinas y hábitos generan adultos inseguros en muchos casos y también con dificultades para desempeñarse en el área laboral y con la comunidad en general. Entonces, si tú quieres que los niños que están contigo no sufran con estos problemas, empieza con las rutinas desde hoy. Quédate al pendiente de los próximos videos porque vamos a estar trabajando en tres áreas muy importantes de la vida que es el sueño, la alimentación e higiene dentro de las rutinas. Y eso está súper padre. Si tú quieres aprender más, quédate aquí, sigue viendo los videos, suscríbete a mi canal, dale like y no te pierdas ninguno de estos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy en este súper video súper cortito, pero estoy segura que vamos a aprender mucho. Si tienes algunas dudas o algo que quieras comentar, lo puedes poner aquí en los comentarios y lo vamos a estar checando. Bye, bye, lizards.